Yo nunca te mentí Y mucho menos te fallé Con el que representa El difamado Zorak Y los reyes del imperio El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Como nunca te he mentido Como nunca te he engañado Hoy estoy arrepentido Por haber estado a tu lado Tantos días en los que Sufrí por ti Tan solo tú Una rosa con espinas Que me clava hasta adentro Hoy no sabes cómo siento Hoy no sabes cómo siento El haberte conocido Para que me mates lento Enamorarme de ti Enamorarme de ti Jonathan La sombra USA Venga El príncipe Arturo Arturo Enamorarme de ti 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 Enamorarme de ti